¡Adiós! ¡Adiós! Enferno por enfermedad Conmigo yo estaré Por siempre iremos juntos Caminaremos juntos Por el gran amor De Dios Que así nos prometió Nos mantendremos juntos Orando siempre juntos Y en la paz Conmigo yo estaré En el Señor Problemas nos vendrán Podemos guiar Su mano extenderá En el Señor 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 Por siempre iremos juntos Caminaremos juntos Caminaremos juntos Caminaremos juntos Caminaremos juntos Y el amor De Dios Que así nos prometió En el Señor Nos mantendremos Nos mantendremos Juntos Juntos Por el amor Y en el Señor Y en el Señor Y en el Señor Nos mantendremos Los nuestros días Amén El Señor Y en el Señor